Buenos días a todos. Vamos a comenzar este tema de introducción a la seguridad funcional de maquinaria. Yo trabajo para Robert Automation de México. Soy un ingeniero certificado en seguridad funcional de maquinaria. Y bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de cómo vamos a diseñar nuestras funciones y circuitos de seguridad. Vamos a comenzar. En primer lugar vamos a ver el concepto de qué es seguridad funcional. Es un nuevo concepto en donde nos dice lo siguiente, que seguridad funcional de maquinaria son aquellas partes del sistema de control que depende de que un equipo funcione correctamente en respuesta a sus entradas. Y si se detecta una falla del sistema, este sistema se vaya a un estado seguro para lograr que se cuide la integridad de la persona y de la misma máquina. Bueno, esta es una definición que incluye muchas cosas que a primera entrada no se ven. Tenemos en primer lugar que diseñar un circuito un circuito de control que responda correctamente a sus entradas, que detecte fallas de su circuito. Estas fallas pueden ser inducidas por un tercero o pueden ser fallas de los propios equipos. Y con ese diagnóstico lo que se va a detectar el circuito de esta falla, la respuesta de ese circuito es apagar las salidas, que es precisamente irnos a un estado seguro para que la máquina se detenga. De hecho este párrafo quiere decir todo eso y en el diseño tenemos que considerar no solamente el cableado del circuito de seguridad, tenemos que considerar otro tipo de análisis posteriores. También nos dice que los componentes del sistema de seguridad funcional deben de incluir dispositivos de entrada o sensado, un dispositivo de lógica seguridad y un dispositivo de salida de seguridad. En pocas palabras, pues es un circuito casi similar a los circuitos de automatización que nosotros estamos acostumbrados a hacer en nuestros distintos proyectos de seguridad, de automatización. Y es por eso que tenemos que poner un dispositivo de entrada o de sensado. En este ejemplo estamos poniendo un interlock de no contacto. Un dispositivo lógico que es el relevador de seguridad y dispositivos de salidas de seguridad que son los contactores de seguridad. Yo he notado que en muchas ocasiones cuando hacemos este tipo de diseño, implementamos ingeniería de seguridad, pues simplemente compramos estos equipos, solicitamos cómo se deben de conectar, pero no estamos garantizando lo que en la definición se nos está diciendo realmente. Los equipos pueden fallar, tengo que detectar fallas, ya sea de equipos o de algún agente externo que quiera invalidar la entrada, etc. Entonces, como ustedes van a ver el día de hoy, hacer un diseño de un circuito de seguridad no es como lo hemos hecho siempre en automatización. Necesitamos ir más allá con algunos análisis adicionales para asegurar precisamente de que si este circuito detecta un fallo en el sistema, este se vaya a responder a falla segura, que es apagar las salidas y no provocar algún accidente posterior. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo se deberían de estar diseñando estos circuitos de seguridad cuando nos lo solicitan. Las tendencias en seguridad que hemos estado viendo a nivel mundial y que ahora empiezan a llegar aquí a México con distintos clientes que tenemos que corporativos están o pertenecen a Europa o Estados Unidos, pues ya estamos viviendo estas cosas aquí en México con clientes importantes. Entonces, la tendencia que estamos viendo son hacia estándares globales de seguridad, en este caso, en seguridad de maquinaria, el ISO 3849 es el que ha estado tomando fuerza porque este para los comités internacionales a partir de enero del 2012 empezó a tomar efecto mundialmente. Es un estándar actualizado. Este, tenemos esto que nos dice este estándar, que en el momento que vayamos a diseñar un circuito de seguridad, tenemos que cablearlo adecuadamente, eso es muy importante, pero nuestro diseño no queda ahí. Necesitamos hacer análisis adicionales, por ejemplo, un análisis de la confiabilidad de nuestro sistema de seguridad. Los componentes que estamos usando, qué tan confiables son, para hacer un análisis más profundo y checar qué probabilidad de falla pudieran tener los componentes de manera individual y de manera ya en sistema. Después de haber hecho ese análisis, tenemos que hacer un análisis de diagnósticos. Mi circuito de seguridad va a detectar cierto porcentaje de diagnósticos que va a detectar y otros que no va a detectar. Vamos a tener que hacer un análisis precisamente para ver qué tantos porcentaje de diagnósticos va a detectar y hacer que la respuesta de este circuito es apagar las salidas. Después tendríamos que hacer un análisis de falla común. Esto es aplicable solamente para circuitos de doble canal. Necesitamos ver que los dos canales de alguna forma trabajen por separado y que la probabilidad de que fallen esos dos canales al mismo tiempo sea lo mínimo posible. Y por último, si es que estamos utilizando PLCs de seguridad, tenemos que hacer un buen desarrollo de la aplicación en la parte de seguridad conforme a la normatividad y analizar qué tan bueno es ese software, hay que hacer pruebas de validación para que en la práctica no tengamos los famosos bugs de programación que nos puedan meter en un problema posterior y un accidente posterior. Entonces, este último solamente aplica cuando estamos utilizando control programable de seguridad. Si no estamos utilizando esta tecnología, basta con estos primeros análisis. Vamos a conjuntar esos análisis y vamos a sacar un parámetro que se llama performance level de nuestro sistema. Ese parámetro es un indicador de qué tan confiable y seguro va a ser nuestro diseño de los circuitos de seguridad. Porque lo vamos a comparar con un performance level o nivel de desempeño requerido de nuestra máquina. Este performance level requerido se saca a través de un análisis de riesgo anterior a nuestro diseño. En las sesiones que tuvimos antes hablamos mucho de lo que es análisis de riesgo y hablamos de este nivel de desempeño que la ISO 13849 ahora nos marca sacar de entrada, primeramente con un análisis de riesgo y después hacer un diseño de nuestros circuitos de seguridad calculando el performance level del sistema para que estos los comparemos y verifiquemos que el diseño que estamos haciendo a nivel de ingeniería es el adecuado o no es el adecuado para el tipo de máquina o la peligrosidad de máquina que queremos nosotros proteger. Todo el mundo estaría alentado a seguir esta metodología. Esta metodología viene de Europa precisamente porque estándares anteriores a la ISO 13849 eran de normatividad europea y fueron evolucionando y actualmente a partir, como comenté, de enero del 2012 se evoluciona con esta metodología, la ISO 13849, considerando muchas de las cosas que traían las normas europeas en el pasado. Esto es también muy compatible con la normatividad americana. Cada quien trabajó por su lado, la parte europea, la parte americana, prácticamente llegan a las mismas conclusiones, quizá les nombran de diferente forma, sin embargo, hacer un diseño y comparar el nivel del diseño con un nivel sacado de un análisis de riesgo, esa metodología en general se cumple en la normatividad europea y en la normatividad americana. ¿Cómo determinamos el nivel de desempeño requerido? Bueno, es el primer paso. Ya dijimos que se hace de acuerdo a un análisis de riesgo de la maquinaria que vamos a proteger y aprovechando todos los estándares que hay alrededor de la seguridad de maquinaria, podemos llevar a cabo estos cinco pasos. Estos dos primeros los vimos en dos sesiones anteriores, análisis de riesgo y requerimientos funcionales. El día de hoy nos vamos a centrar en el diseño, en donde suponemos que ya tenemos el análisis de riesgo hecho, en donde nos marca qué performance level tenemos que cumplir y nos dan los requerimientos funcionales de todas las funciones de seguridad que el análisis de riesgo nos recomienda realizar en nuestra ingeniería. Entonces, con esa documentación que tendríamos, el ingeniero la tomaría y empezaríamos a hacer el diseño. Pero antes, una metodología rápida para hacer un análisis de riesgo, pues podemos utilizar la misma que marca la ISO 3849, que para determinar el riesgo de una actividad que realicemos, va a estar compuesto por tres partes. La primera es la severidad, qué tan severo o tan malo va a ser el accidente, qué tan probable va a ser, o con qué frecuencia también el operador interactúa con ese peligro, y si hay una posibilidad de evitar el daño o no. Entonces, esta norma 3849 nos da una metodología en donde tenemos que evaluar cada peligro para sacar qué performance level debemos de cumplir con cada peligro para asegurar. El performance level A es el nivel más bajo y el performance level E es el más alto o de más peligro. Y aquí nos marca que cada actividad del operador interactuando con un peligro tenemos que pasar por esta gráfica en el sentido de evaluar la severidad. Si es una severidad irreversible o un accidente irreversible, pues ya estamos en S2. Eso significa que desde una amputación pequeña de una parte del cuerpo ya es irreversible y ya nos tendríamos que ir por este camino. F1 y F2 significa qué tan frecuente o duración a la exposición el operador realiza para esa actividad. F1 significa que una vez por turno podría ser y F2 es más que eso. Entonces, si es una actividad rutinaria del operador que esté alimentando parte es a una máquina y la severidad podría ser alta ya tenemos este camino. Y F1 y F2 es la probabilidad de evitar qué tan probable puede ser evitar un daño con esa actividad. Si realmente no se puede evitar un daño con lo que se tiene actualmente pues directamente caeríamos en un performance level requerido el más alto porque hay una severidad alta o irreversible frecuencia o disposición al peligro muy continuo y realmente no se puede evitar. Entonces, esto se tiene que hacer con cada peligro encontrado con la máquina para que el mismo análisis de riesgo nos dé la idea o una recomendación de qué circuito de seguridad de qué función de seguridad vamos a tener que realizar y que cumpla con el performance level que se saque. Perdón. Entonces, en estos dos primeros pasos pues se sacan todas las funciones de seguridad que la máquina necesita con su respectivo performance level de cada una de las funciones de seguridad y se definen se definen cómo deberían de trabajar esas funciones de seguridad en cada modo de operación de la máquina. También se definen requerimientos o el procedimiento de interacción quizá nuevo también un análisis de riesgo puede proponer procedimientos nuevos de interacción hacia del operador hacia la máquina y también del personal de mantenimiento hacia la máquina. Entonces, todo eso se deben de considerar para hacer un buen requerimiento funcional de todas las funciones de seguridad y como aquí lo dice se contempla obviamente la productividad de la máquina. Si no contemplamos este punto de productividad lo único que vamos a hacer es que la máquina esté segura pero no productiva y el operador o el de mantenimiento tengan la necesidad de tratar de invalidar la seguridad del sistema por ciertas actividades. Entonces, se debe de considerar mucho la productividad para que no tengan la necesidad de invalidar la seguridad del sistema. Entonces, el ingeniero debería de recibir pues toda esa documentación del análisis de riesgo y funciones y requerimientos funcionales y de ahí se hace un se debería de hacer un buen diseño verificado bien instalado bien validado para después que opere la máquina y pasársela a mantenimiento para que le dé buen mantenimiento a ese sistema de seguridad de esa máquina. Entonces, lo que necesitamos demostrar es un buen diseño que por un lado nos están pidiendo performance debes requeridos de las funciones de seguridad. El diseñador debe de documentar y verificar que todas sus funciones de seguridad diseñadas, el performance level de cada uno de los sistemas sea mayor o igual al performance level requerido. Con esto estamos asegurando que estamos inclusive hasta excediendo lo que nos están pidiendo como mínimo de peligrosidad y con esto estamos asegurando que las posibilidades de que ocurran accidentes en las máquinas sean lo mínimo posible. Y si los hay sean los menos severos posibles. Si es que se demuestra esta, se verifica de acuerdo a esta condición. Si no se cumple con esa condición es que nuestro diseño no va a cubrir problemas que pudieran tener las funciones de seguridad como es el caso de que algunos diagnósticos no se van a detectar, otros sí, pero si me invalidan de una forma en donde no se detecta un diagnóstico pueden seguir operando la máquina y después viene el accidente. O simplemente los dispositivos que usamos no son lo más confiables y por su probabilidad de fallas de estos dispositivos nos pueden meter en condiciones inseguras en la operación de la máquina. Sin embargo, si se cumple con esa condición todos esos análisis ya fueron hechos y se está verificando y demostrando que nuestro circuito es el adecuado para esa peligrosidad de la máquina. Y bueno, una vez arrancado el sistema mantenimiento debería de ser responsable de no degradar el sistema de seguridad. Muchas veces podemos dejar una máquina segura con toda la documentación que me diga que fue un diseño adecuado pero en el transcurso del tiempo operando la máquina las mismas modificaciones que se puedan estar haciendo a esta máquina ya sea por productividad o por cambio de tecnología o por un cambio de dispositivos de seguridad un cambio mal hecho esto podría degradar el performance level del sistema y después viene el accidente. Entonces en pocas palabras todo mundo dentro de la organización es responsable de la seguridad de la máquina. Seguridad y higiene apoyando hacer análisis de riesgos ingeniería y proyectos asegurando de hacer unos proyectos de seguridad y mantenimiento no degradando el sistema de seguridad en todo lo largo de la vida de la máquina. Entonces es por eso que vemos después accidentes porque todo este ciclo no se siguió en forma no se hizo un buen diseño y conforme pasa el tiempo se degrada el sistema de seguridad de la máquina. Bueno vamos a meternos a más detalle de cómo se hace esta este diseño como ya dijimos lo vamos a apoyar en el ISO 3849 supuestamente ya tenemos un performance level requerido de nuestro análisis de riesgo y vamos a pasar por estos puntos en nuestro diseño tenemos que seleccionar primeramente una estructura o categorías de alambrado que tolere fallas del equipo después hacer análisis de confiabilidad hacer análisis de diagnóstico de nuestros circuitos y hacer un análisis de falla de causa común vamos a verlos cada uno de estos para que después se conjunte estos cuatro elementos y saquemos el performance level del sistema que estamos diseñando el primero es la estructura perdón antes de eso se van a conjuntar estos cuatro elementos y vamos a sacar el nivel de desempeño del sistema el cual lo vamos a comparar con el performance level requerido de la máquina que se sacó en el análisis de riesgo el primer punto que vamos a ver es la estructura de alambrado o el circuito como se va a conectar mi dispositivo de entrada de control y de actuador tenemos que seleccionar uno de estas cinco categorías que nos marca la norma vamos a ver la categoría B es el circuito más simple como lo hemos hecho siempre en automatización aquí realmente estos dispositivos son convencionales de automatización y lo único que se cuida aquí es la seguridad eléctrica realmente estos tipos de circuitos no nos sirven para circuitos de seguridad porque no sabemos cómo van a ser el tipo de falla de cada uno de los dispositivos pueden fallar de manera encendida o de manera apagada no sabemos el comportamiento de este tipo de circuitos por eso estos no se deberían usar para circuitos de seguridad bueno aquí se muestra un ejemplo eléctrico de un limit switch está detectando si la puerta está cerrada o abierta y me va a permitir accionar o detener un motor que está dentro de la guarda que estamos detectando si está cerrada esto en automatización lo hemos hecho varias veces y bueno con sus implicaciones de que los dispositivos pueden fallar limit switch puede fallar por uso y también nos pueden poner puenteos engañando al sistema de seguridad entonces este es un circuito que no se debe de utilizar en seguridad aunque se define que es categoría B en categoría 1 empezamos a utilizar distintos dispositivos que ya no son de automatización ya son de seguridad son certificados para seguridad aquí se conoce las fallas de los dispositivos cómo van a fallar y se hace uso de ese conocimiento de cómo van a fallar para meterlo al circuito de seguridad y diagnosticar si ese dispositivo falló o no falló son dispositivos certificados se certifica por una organización que se llama TV en Alemania y que cumplan con el diseño y construcción interna de cada uno de estos dispositivos para asegurar que se defina el estado de falla de cada uno de los dispositivos cuando empezamos a utilizar este tipo de dispositivos pues ya empezamos a tener un poquito más de diagnóstico ahora si falla el circuito de detección o el dispositivo de detección si falla si falla internamente aquí nos va a asegurar que la por construcción si hay una falla interna mecánica al momento de sacar la lengüeta de este interlock se rompan los contactos mecánicamente antes de dejar corriente en el motor entonces en eso consiste la este el diseño interno de estos nuevos dispositivos que si internamente hay fallas se rompan los contactos antes de dejar corriente esto lo van a ver con un símbolo de accionamiento directo precisamente ese es el concepto de accionamiento directo lo van a ver por medio de un símbolo con una flecha y precisamente eso es lo que el tv certifica que efectivamente el dispositivo va a responder de esa forma categoría uno es el más básico aquí me pueden seguir haciendo problemas eléctricos poniendo puenteos para invalidar el sistema de seguridad y por tanto categoría uno no se utilizaría cuando la seguridad o el problema es severo por eso tenemos más categorías en categoría dos aquí nos nos dicen que debe de haber un tercer elemento lógico estos relevadores de seguridad tienen una lógica en donde empiezan a utilizar los diagnósticos de los dispositivos para que ellos determinen si me van a permitir arrancar de nuevo o me bloquean el arranque la lógica de estos dispositivos muy sencillos tienen integrada este tipo de lógica que si encuentran una falla no me permitirían arrancar de nuevo la máquina hasta que yo realice ciertas actividades de mantenimiento para demostrarle que el circuito otra vez está en buen funcionamiento aquí vemos que es solamente un solo canal de entrada uno de salida con diagnóstico este tipo de circuitos eléctricamente así se representa aquí ya podemos dar inclusive un poquito más de fallas por ejemplo en esta parte de la entrada de seguridad si se fijan no está referenciada ni en voltaje ni a tierra entonces cualquier problema eléctrico que se me quieran hacer mandando estas líneas a tierra o a voltaje el relevador de seguridad lo va a detectar y nos va a detener la máquina también categoría 2 no asegura de tener la máquina con todos los con los problemas eléctricos que me realicen pero si al menos me indica que hay problemas aunque la máquina esté encendida categoría 2 solamente se va a utilizar para cuando la la severidad sea reversible o sea daños muy bajos hacia el operador se va a tener que utilizar categoría 2 porque no me asegura que en todas las fallas se detenga la máquina aunque ya me está detectando más fallas que categoría 1 por eso hay más categorías con categoría 3 en donde tenemos doble canal de entrada doble canal de salida con retroalimentación y eléctrica así funcionaría este circuito ya me empieza a detectar cada vez más fallas y la definición de categoría 3 es que me puede tolerar una falla pero una acumulación de fallas podría perder la función de seguridad esa está en la categoría en la definición de categoría 3 y también este se debe de utilizar con mucho cuidado en de acuerdo al análisis de riesgo y por último categoría 4 categoría 4 es un circuito en donde tengo un dispositivo ahora mayormente electrónico por el nivel de diagnóstico que me puede entregar este dispositivo y conectado en canal doble a la entrada y a la salida este circuito me permite hacer un diagnóstico continuo y me permite detectar inclusive acumulación de fallas no como en categoría 3 que solamente una falla pero una acumulación no me la podría detectar si yo quisiera alcanzar categoría 4 con dispositivos electromecánicos tendría que hacer arreglos como el que se muestra en pantalla es por eso que muchas veces se cambian estos dispositivos electromecánicos a dispositivos electrónicos por el nivel de diagnóstico que tienen los dispositivos electrónicos en donde cualquier problema que yo quiera inducir eléctricamente a la salida de esos dispositivos electrónicos se va a detectar por el sistema y me va a parar la máquina entonces categoría 4 es la categoría de alambrado más segura que se tiene y se va a utilizar precisamente en aquellas máquinas en donde podemos tener inclusive accidentes de tipo mortal se tendría que utilizar esquemáticamente así se ven nuestros distintos elementos sí este categoría 3 y categoría 4 esquemáticamente son iguales nada más que se hace la aclaración que el diagnóstico está por encima de una categoría 3 y eso es lo que se debe de documentar cuál de todas esas categorías mis funciones de seguridad voy a hacer el diseño de la estructura qué estructura voy a seleccionar para hacer mis funciones de seguridad y no hemos terminado todavía tenemos que seleccionar los componentes y hacer un análisis de fallas de esos componentes cómo lo hacemos acuérdense que tenemos que hacer un circuito de seguridad que está compuesto de tres elementos el proveedor de estos elementos nos tiene que dar estos datos estadísticos como puede ser la probabilidad de falla por hora peligrosa de cada uno de estos elementos así como el tiempo medio entre fallas es peligrosa de cada uno de estos elementos precisamente para hacer un cálculo de confiabilidad de nuestro circuito si tenemos por componente vamos a meter en fórmulas probabilísticas para sacar el resultado de ese circuito de seguridad que estamos nosotros diseñando si el resultado final del mtf del circuito está entre cero y diez años estadísticos de operación es una confiabilidad baja si está entre diez y treinta años estadísticos es un circuito mediano en confiabilidad y si está entre treinta y cien años está es un circuito altamente confiable entonces este tenemos que sacar el parámetro mttf pero completo de los de las funciones de seguridad el proveedor solamente nos va a dar de los componentes y nosotros tenemos que utilizar fórmulas que están en la norma para sacar el resultante de todo el circuito para compararlo con estos tres elementos si es bajo medio o alto este y todavía tenemos que hacer el análisis de diagnóstico como ya expresé anteriormente nuestros circuitos de seguridad necesitamos analizarlos para ver cuantas fallas peligrosas se detectan sobre todas las fallas posibles porque las que no se detecten el circuito de seguridad no me va a parar la máquina entonces mientras más diagnósticos tenga más fallas peligrosas puedo detectar y voy a asegurar que mi circuito funcione correctamente y pare la máquina si es que detecto más diagnóstico este y precisamente tengo que hacer por ahí otros cálculos este si el del circuito completo el diagnóstico de fallas está por debajo del 60% prácticamente decimos que no tenemos ningún diagnóstico esos circuitos no nos sirven si detectamos del 60 al 90% cuenta con un diagnóstico bajo y si detectamos del 90 al 98% es un diagnóstico medio y si detectamos 99 o el 100% de las fallas es un circuito con diagnóstico alto entonces también tenemos que sacar nuestro diseño en donde cae nuestra función de seguridad que cobertura de diagnóstico tiene baja media o alta cómo se hace esto bueno se hace debido a que bueno tenemos los mttf de cada uno de los elementos tenemos los diagnostic coverage de los elementos y para aquellos elementos electrónicos el proveedor nos dice la electrónica del circuito del componente de seguridad cuánto diagnóstico veras detecta entonces directamente lo sustituimos en estas fórmulas cuando se trata de equipo electrónico pero cuando se trata de equipo electromecánico tenemos que ir a unas tablas de acuerdo a cómo conectemos la retroalimentación y las normas nos dicen que podemos utilizar o un 90% o un 99% en esos equipos electromecánicos ponemos toda la información en esto y sacamos el diagnóstico veras promedio de toda la función de seguridad y es la que vamos a comparar al final para ver si cae entre estos rangos y tenemos un diagnóstico bajo medio o alto y bueno no hemos terminado tenemos que ver causas de falla común esas fallas de causa común este procedimiento que nos marca la 3849 nos dice tienes que ponerle atención a la instalación de cuando instales el circuito pon atención a estos elementos si vas a separar canales o no los vas a separar vamos a ganar un cierto puntaje de ingeniería va a ser un buen diseño eléctrico de nuestros gabinetes vamos a ganar ciertos puntajes el ambiente de trabajo de todos los dispositivos debe ser el adecuado ganamos ciertos puntajes y en mi diseño tengo que asegurar cumplir con un más más de 65 puntos considerando todos estos conceptos de instalación de mis circuitos o de mi sistema si demuestro que alcanzamos esos 65 puntos o más estamos haciendo una buena instalación de nuestro sistema de seguridad si queda por debajo de esto la norma dice sabes que tienes que asegurar un mejor diseño eléctrico de los tableros o utiliza dispositivos diversos para asegurar más puntaje etcétera entonces este de estos puntos que acabamos de ver vamos a conjuntar los resultados los 65 puntos es si los cumplí está bien si no los cumplo tengo que seguir trabajando en mi diseño en la instalación eléctrica y el resultado que nos hayamos obtenido el diagnóstico con fielidad y estructura lo vamos a conjuntar en la siguiente tabla para verificar si estamos alcanzando un buen diseño si utilizamos dispositivos que son poco confiables en seguridad que tienen de 3 a 10 años estadísticos la norma dice que apenas vamos a estar alcanzando performance level C siempre y cuando sea un categoría 3 y demostremos que estemos detectando del 90 al 98 por ciento de diagnósticos si si queremos acceder a un performance level D o E este tipo de dispositivos que son bajamente confiables no nos sirven aun cuando tenga o le quiera poner más diagnósticos la norma dice que esos dispositivos no me sirven tendría que utilizar dispositivos medianamente confiables y aun así noten que performance level D en este caso tengo que demostrar que efectivamente esté trabajando en esta área del performance level D con este tipo de dispositivos y aun así tengo que cumplir con categoría 3 de alambrado y diagnóstico del 90 al 98 por lo tanto si mi máquina es peligrosa y tengo que cumplir con performance level B o E pues ahí me lleva a que tengo que utilizar dispositivos altamente confiables y en el caso de performance level E aparte de esos dispositivos altamente confiables tengo que diseñar un circuito categoría 4 y que esté detectando el 99 por ciento o el 100 por ciento de las fallas entonces es aquí donde se demuestra y se verifica si mi diseño es el adecuado para un cierto performance level que me están solicitando esto tiene que quedar bien documentado precisamente para que si me auditan yo pueda demostrar que hice un buen diseño hay softwares afortunadamente que se meten con los cálculos el software sistema se mete con esos cálculos es un software gratuito es una herramienta de verificación reconocida internacionalmente lo único que hacemos es guardar una base de datos de todos los dispositivos de seguridad de la marca Rockwell ya aquí en esas bases de datos tienen los MTTF los diagnostic coverage de los dispositivos electrónicos y cuando le decimos que vamos a utilizar ciertos componentes ya nos hacen los cálculos este software porque tienen los datos necesarios para hacerlo también hay otras herramientas más rudimentarias como son unos calculadores que es hecho por la IFA la IFA es el instituto para la seguridad y salud en el trabajo en Alemania son calculadores que también puedo basarme en ellos para hacer verificaciones en campo de que efectivamente estamos cumpliendo con ciertos requerimientos de seguridad del maquinaria hay mucho que aprender en este tema hasta aquí llegamos el día de hoy no sé si me quieran hacer algunas preguntas ya si escritas o verbalmente estamos abriendo las preguntas y respuestas por aquí veo que me están solicitando la presentación efectivamente se la voy a pasar a electric absa y para asegurar que les llegue esta presentación no hay ningún problema de todo esto también comentarles de que si tienen un proyecto de seguridad que deba de estar bajo cumplimiento normativo este favor de contactar a los especialistas de electric absa o a las personas de road automation que los atienden de manera local para darles más información al respecto y los podemos asesorar en los proyectos que tengan en puerta ¿ok? ¿alguna pregunta? bueno si no hay preguntas pues les agradezco mucho y voy a asegurarme que esta presentación la tenga electric absa para que se las distribuya muchas gracias por su atención hasta luego